Vamos a probar esta tarde a trasplantar una maceta a otra de un tamaño superior. En primer lugar, lo que haremos es preparar la maceta que va a recibir la planta. Tiene que tener siempre agujeros a la parte de abajo para que pueda salir el exceso de agua. Tendríamos que poner en el fondo unas piedras o unos guijarros para que, sin tapar del todo los agujeros, pudiera filtrar el agua entre la tierra. En este caso, otra opción que podemos utilizar es el mossi de florista. Podemos cortar unos tezos y ponernos a la parte de abajo. Como veis, este mossi tiene agua en su interior, entonces nos serviría para tener un pequeño depósito de agua a las raíces y que incluso absorbiera el exceso de agua de riego y lo fuera otra vez, en lugar de escaparse por el agujero, volviera a recuperar la planta. A continuación, ponemos un poco de tierra nueva. Deshacemos los grumos si es que los tiene. Echamos una capa de tierra nueva en el fondo y desmoldamos la planta sujetando firmemente el cuello del tronco con la mano y golpeando la maceta para que salga, veis que sale entera como si fuera un flan. La ponemos en el centro de la maceta y vamos a rellenar de tierra por todo el alrededor. Ahora que ya tenemos, hemos completado todo el alrededor, apretamos un poquito con las manos o con los dedos y a continuación se riega para que la tierra vaya compactando poco a poco. Es importante que lijamos una maceta un poco superior a la que tenemos pero no sea un cambio tampoco muy brusco, sobre todo si se trata de plantas de interior. Ya tenemos el trabajo listo.